Soy Fermín Aramendia, nací en Irún en 1972. Ya por el año 2007 emprendí un viaje durante varios años en un barco. Partí del sur de Marsella sin saber nada de náutica. Hice un pequeño curso para coger unas nociones básicas y para acostumbrarme un poco a la vida en el mar. De estos años de navegación, lo que más recuerdo, los recuerdos más vívidos que guardo son los sentimientos o las emociones que procesaba mi cabeza antes de salir a una travesía. Antes de salir a hacer una travesía, los miedos te atenazan, te cuestionas tus capacidades, el estado de lo material, del barco, de la meteorología. Te cuestionas todo y llega un momento en el que tienes que confiar en ti y que todo va a ir bien y salir. Y una vez que ya estás en el mar, pues como quien dice, te templas en unas horas, en unos días, te templas y empiezas a descubrir que dentro de ti hay todo lo que necesitas. Y entonces lo que te va requiriendo el viaje, sabes que lo tienes y que lo importante es mantenerte vivo. Y uno de los regalos que yo más aprecio de la aventura de emprender este viaje, para mí fue el aprender a identificar mis miedos. Entonces yo descubrí que me inventaba mis miedos como para excusarme, para evitarme el trance duro de vencer una incertidumbre o de vencer eso que no sabes lo que hay al otro lado, ¿no? Después de saltar o de pasar una puerta, no sabes lo que hay y como no lo sabes pues te da miedo, entonces te inventas los miedos que sean con tal de no ir a pasar la puerta. Y ahora intento transmitir a las personas que emprenden, que cogen las riendas de su vida, tanto profesional como personal, pues intento inculcarles lo que viene después de vencer esos miedos, ¿no? Los miedos son mucho mental, el miedo te ayuda a mantenerte vivo en situaciones de alto riesgo, pero también te ayuda a no salir de tu zona de confort, a quedarte sentado ahí, tranquilito, sin esforzarte por salir a ver lo que hay ahí fuera, ¿no? Es como esos días que llueve mucho, que estás en casa, que no quieres salir, no quieres salir, pero si por cualquier cosa consigues salir a pasear durante una hora o dos bajo el diluvio, cuando vuelves dices, ¡ja! ¡Qué a gusto! ¡Qué bien! Intentamos dar a las personas herramientas, dotar a las personas de herramientas para que ellos mismos sepan utilizar herramientas, que todos conocemos, pero que hasta que alguien no te dice que las tienes, pues o te ayuda a descubrirlas o a utilizarlas, pues no las usamos. O sea, la vida es eso, la vida, emprender es eso, ir de un punto A a un punto B, y eso es viajar. Y todo lo que te va pasando por ahí... Tú eres el responsable de tu vida, tú tienes que coger las riendas de tu vida, tú imagínate que vas a caballo, tienes que coger y hasta la actualidad hay alguien que te está llevando las riendas del caballo y que está caminando delante. Tú vas solamente montado en el caballo, el caballo es tu vida. Pues tiene que haber un momento en el que te aburras, te enfades, te disgustes, lo que sea, contigo mismo por dejar que alguien está llevando tu vida. En ese momento, ¡pum! Le pegas un tirón, coges las riendas del caballo y dices, a partir de ahora, no sé por dónde se va, pero sé hacia dónde voy. Y entonces empieza tu aventura, tu viaje, tu historia, y tú vas decidiendo en cada momento hacia dónde vas, y tú vas solventando los asuntos del camino, ¿de acuerdo? Pero eres tú el responsable de tu vida y solamente tú puedes hacer por tu vida. No va a haber nadie que va a hacer tus cosas por ti. Y si coger, ya lo tengo que coger y solucionarlo yo. En mi viaje las mayores dificultades que he tenido las he creado yo mismo, con mi cabeza. Y entonces yo me escribí en un folio y lo dejé pegado ahí en la pared dentro del barco, en un folio que ponía, no te pongas obstáculos a ti mismo y tira para adelante. Porque yo era el que me comía la cabeza o el que creaba los miedos y me sugestionaba o dudaba de todo.